...guapo, queremos ser muy claros en este punto y bueno, empezamos les presento a Macamelara, ella es curadora de guapos es escritora, es bien chingona, es nuestra amiga y ella va a representar a Teté es una historia de la vida del arte Hola, soy Teté, soy Jarocha estudié artes, tanto gráfica, con mi historia del arte y bueno, yo llegué a la facultad de artes con muchas ilusiones porque vengo de un pueblito bien chiquito, ¿no? entonces dije, pues quiero irme a una ciudad como Jalapa quizás y estudiar en el instituto en la facultad de la Universidad de Veracruz en el Instituto de Artes y a mí desde chiquita siempre me gustaba el arte vivo era grafitera, me gustaba el arte urbano leía los cómics, me encantaban el bing 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 tenía muchas ilusiones en la vida, ¿no? y yo decía, quiero estudiar en una universidad de artes quiero seguir con el arte vivo y esto era lo que hacía antes me gustaba mucho la gráfica me gustaba mucho la ilustración me gustaba mucho lo digital me gustaba mucho intervenir murales y bueno, yo pues siempre he sido como una niña muy soñadora y hasta que llegó el momento en que entré a la universidad a la Universidad de Veracruz y bueno, pues dije me voy a por la chida me voy a vestir acá a Doc y porque, pues quiero ver cómo es el mundo institucional aunque yo ya tenía algunas tablas porque era autodidacta pues lírica y pues me apliqué desde el principio tenía muchas ilusiones y bueno, mis maestros me decían tienes que pintar de cierta manera tienes que conocer a estos clásicos tienes que, no sé te tiene que encantar el renacimiento el creativismo, el realismo y yo decía bueno, sí, eso está bien un poco de composición pero ¿dónde está el arte vivo? ¿dónde está el performance? ¿dónde está el arte urbano? ¿dónde están las intervenciones? y bueno, ¿qué decir con la escritura? tienes que aprenderte a Gombrich tienes que aprenderte a Arnold Hauser tienes que aprenderte a Heidegger tienes que aprenderte a todos los clásicos de la historia del arte si quieres saber qué porque tus cosas, lo que tú sabes y lo que tú traes aquí, pues no lo entendemos y no nos gusta más que ni siquiera sí, no nos gusta y entonces yo dije ajá, me fui deprimiendo poco a poco poco a poco me fui deprimiendo y dije, ok, pues esto es el mundo de las artes o el mundo institucional no entendía realmente estaba como en un delirio existencial bien cabrón y dije, va le entro no lo entro y bueno, dije, bueno le voy a entrar, ¿no? me lavaron el coco mis maestros así cañón, cañón y dije pues ya estaba toda hipnotizada por este mundo institucional dije, bueno voy a empezar a entrar a los concursos ¿no? a participar en los concursos de la fila a participar en los concursos de cartel a participar en todo lo que quiera la institución para que yo salga aquí y entonces esto fue lo que empecé a hacer y dije pues va a mí como que nunca me gusta no sé no me sentía como muy satisfecha en ningún momento pero dije, bueno pues esto creo que es como lo bonito y a lo mejor hasta lo estético y lo que busca ¿no? la gente del high bravo del arte culto de ya ni siquiera sabía qué onda ¿no? pero hasta que conocí a los guapos y entonces los guapos me hicieron ver esa luz que no se había apartado de mi camino pero que ahí seguía y entonces les agradezco el que me hayan abrillantado mi camino y retomar como esta fuerza del arte vivo y del arte urbano bueno yo voy a explicarles lo que es guapos guapos somos un grupo de artistas ilustradores diseñadores grafiteros no grafiteros y bueno nos juntamos un poco por la historia de Teté tal vez en mayor o menor medida sufrimos este asedio de los maestros nos lavaran del corpo estábamos un poco desubicados pero ahora tenemos un movimiento tenemos un plan para conquistar Jalapa y el mundo ese plan se llama verano caliente y significa que vamos a trabajar 200% vamos a dar todo lo que tenemos y vamos a conquistar el mundo con nuestro trabajo para esto tenemos unas líneas de acción un manifiesto que no sé si me va a dar tiempo de leer pero luego lo pueden realizar en internet nuestra madre es la creatividad y nuestra prima es la ironía estos son nuestros gestores somos guapos y no seguimos al mainstream saboteamos todo tipo de dualidades después lo pueden leer en internet y es bastante exceso tenemos un decálogo son 10 reglas que tenemos que cumplir y primera regla no dibujes como es de arcano segunda regla sé creativo y olvide el arte conceptual tres impacta a tu generación cuatro mata a tus maestros y cinco asóciate con los demás guapos seis usa medios no tradicionales siete impon tu estilo y tus ideas ocho compra libros y conoce el mundo nueve inspírate e inspira a los demás y diez usa espacios alternativos como pechacucha por ejemplo y ocasionalmente galerías estas reglas las se pueden toquecer un poquito pero sin las respuestas puedes llegar a ser un guapo también inventamos un sistema de medallas o de menciones o de insignias estas son para reconocer el trabajo de los guapos y personas que no son guapos este ok y bueno este es el trabajo que hacemos los guapos me gustaría ahorita presentárselos que pasaran enfrente los guapos que están por aquí este somos alrededor no son guapos pasenle este y bueno les quisiera pasar al final para que cerrara la exposición bueno en si comenzamos siendo 15 miefros y la base ahora somos 8 pero esto no quiere decir que otras personas que compartan esta ideología tanto en estética como filosofía de vida no se pueden unir a la causa están invitados va nuestra página de internet si la pusiste bueno entonces traemos estampitas ahí dice y se van a poder informar bueno yo encontré la luz ahí se van a poder informar sobre el decalo o el manifiesto y pues todas las intervenciones y acciones que van a seguir haciendo guapos que vamos a seguir haciendo y bueno aquí está Sergio Juanín Katka Lenin Guaro Faltaguina este ¿quién más? Hugo Adrián este ¿quién más falta? bueno faltan bastantes ¿no? pero por cuestiones de trabajo no pudieron venir y bueno les agradecemos ya que estamos ¿no? 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 Gracias.